Público querido, estamos de regreso, esto que es a las nueve y otro poquito y estoy muy contento pero antes quiero hacer un bumper, voy a bumperear en primer lugar estamos muy contentos porque me dicen, ya lo puedo decir que estamos ya otra vez completamente en vivo por el canal 77 de ellos ¡Bravo! Recuperamos nuestra ciudad Gracias a los ingenieros que trabajaron arduamente Vamos con mi café Gracias a todos, a los ingenieros, a todos Ya nos los trajeron de Houston, entonces gracias, ya los extrañábamos mucho público querido Y gracias por sus mensajes, sobre todo que en redes sociales nos preguntaban si ya no íbamos a volver ¿Qué estaba pasando? Aquí estamos dando lata de nueva cuenta Muchas, muchas gracias Y otro bumper, no se vaya señora, porque usted que está en su casa, deje lo que está haciendo porque al ratito está con nosotros una querida amiga que es Anabel Ferreira está aquí y van a ver, al ratito vamos a platicar con ella Va a estar de lujo como siempre es Anabel, pero al ratito, no se vaya Mientras vamos con la información de los espectáculos ¡Estamos alegres, Mariela! ¡Porque estamos alegres, muchachos! ¿Quién tiene mi teléfono? ¡La tradición, chica! ¡Ah! Vamos a retomar la tradición de, miren, arañita, arañita Pero ahora, ahora arañita a todos A todos Arañita, arañita Oigan, este... ¿Qué tenemos? A ver, pregunta allá abajo, porque no sé qué te... Yo tengo todas las dudas ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Un aplauso! Oigan, este... No, ah, mire usted lo que les platicaba en la mañana, hijos de su madre Vamos a ver este video del foro Shakespeare Una comida, ¿qué negociamos? Uno, dos, 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 seis, cinco, veinticinco, veinticuatro, veintitrés, veintidós, veintiuno, veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, veintiséis, quince, adorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Sacredo! 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 Bueno, pues ahí está, sí, apagaron la marquesina, nada más que no se vio, pero apagaron la marquesina Es muy triste perder un teatro aquí en la Ciudad de México, que es uno de los lugares donde hay más museos y donde tenemos una cantidad de teatro importante que podemos competir contra Argentina. Qué lástima que uno menos. En Argentina hay muchos teatros. Y fíjate que el Foro Shakespeare era un lugar de calidad. Sabía uno, como en el teatro helénico, hay ciertos teatros donde uno... Aprendamos a ver teatro, señora. De verdad le digo esto. No porque sea famoso o no sea famoso o la obra sea de risa o no sea de risa. No juzguen por eso la obra. Júzguenla por la marquesina que tiene un respeto. El Centro Cultural Helénico tiene cosas impresionantes. Los teatros de la UNAM tienen cosas maravillosas. Vayan, el Centro Cultural del Bosque que también tiene unas obras formidables. El Foro de María Rebeca. ¿Cómo se llama? Velescén. Los Velescén. No juzguen a la obra nada más porque si hay un famoso no lo hay. Júzguela, vaya usted, pague. O no porque está barato, porque le dicen, ay, se empezó a estar aburrida. Vaya. Y pues qué lástima y esperemos que el gobierno... Es una inversión para acá y para acá. Es que otro terreno y se lo done a la gente del Foro Shex. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Digo, sí, al propietario de este lugar ya no le convenía. Mira, mira, Gustavo Rivera. Un aplauso para Gustavo Rivera, hermano de Jenny. Mire, este fue la falla. Ah, mire, ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Ahí está. Otra posibilidad. Muy bien. No sé si tengan... Parece de comercial de solidaridad, ¿no? Así de... Ya tenemos carretera, don Beto, ¿no? Oye, y también Lupillo Rivera. Resulta ser que mi querido Lupillo Rivera, que ya, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es como parte de nuestra familia, lo queremos ya, mi Lupillo. Pues resulta ser que su esposa Mayeli efectivamente lo dejó porque hicieron un trío. Y Lupillo había dicho que no, pero resulta ser que sí porque, mire usted, hay una amiga, a ver si tenemos el videíto, donde hay una amiga donde ya los quemó. Y dijo que sí. Que ella, ella estaba... Mira, ahí está. Cuscona, se ve Cuscona. No me corresponde a mí involucrar a otras personas. Este, no quiero hablar por esas personas, este, pero yo estoy hablando por mí. Yo estoy aquí para defenderme yo. ¿Por qué? Porque salió mi nombre, porque me están acusando, porque ella ha hecho llamadas telefónicas a varias personas diciendo que yo le metí cosas a Lup en la cabeza de ella, hablando mal de ella. Este, y eso es totalmente falso. Yo jamás a Lupe le he hablado mal de ella. Este, él y yo, las conversaciones que hemos tenido han sido tocantes. Ahorita les cuento un chiste que me contaban ayer. No, bueno. Es que... ¿Cómo se mete? Híjole, ahorita que estamos viendo la serie de la vida de Jenny Rivera, entendemos que toda la familia, todos los hombres de esa familia, este, se ven expuestos a este tipo de situaciones. Pero fíjate que si te fijas, Lupillo siempre ha tenido un carácter fuerte. Y si te fijas en la serie, tocan la vida de todos. Menos. Menos de Lupillo, ¿te has fijado? Sí. Porque Lupillo es muy mecha corta y no le gusta que se metan en su vida. Ahora, Lupillo es un excelente intérprete. A mí me encanta. Su show lo he visto en vivo, me gusta. Pero el problema de esto es de que muchas veces los artistas no saben cómo ir trabajando su fama. Y les cuesta mucho trabajo el que su vida después se vuelve pública. y esta fulana no tenía por qué haber dicho esas cosas. No, la verdad es que no. No. Lupillo lo vimos hace poco que se molestó con un paparazzi, incluso golpeó el vidrio del coche donde se uscidió el paparazzi, lo amenazó de muerte a Lupillo. Pero es que también hay que entender esta parte, que toda tu vida te estén fastidiando, que toda tu vida esté expuesta, que no puedas andar con nadie porque ya te están diciendo que por qué andas con ella, que si fue el trío, que si no fue el trío. Basta, ¿no? Vamos a aplicarnos en otras cosas. Sí, claro. Como prensa es la responsabilidad que tenemos. Sí, nosotros lo tenemos que retomar. Pero el problema es cuando deciden hacerse figuras públicas, saben que esto va implícito, ¿no? Pues bueno, ya veremos qué pasa más adelante con Lupillo Rivera y ahora sí lo prometido es deuda. Y está aquí en el foro, me da mucho gusto que esté aquí Anabel Perreira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!